El equipo de Hola Coetzalán TV, mayordomos de la Virgen de Santa Cecilia, patrona de los músicos, tiene el honor de invitarlos a los festejos. Martes 21 de noviembre, 16 horas, inicio de transmisión en vivo en su canal local Hola Coetzalán TV, 16 horas, participación musical de Germán y sus teclados, 18 horas, participación musical de Manuel Venancia Hernández Valerio, 19 horas, participación musical del trío Voces del Corazón, familia Aguilar, 20 horas, participación musical del trío Bohemio, 21 horas, participación musical de Luis Manuel Tejeda, 22 horas, participación musical de David Huerta, miércoles 22 de noviembre, 6 de la mañana, mañanitas a la Virgen de Santa Cecilia, 14 horas, transmisión en vivo del programa Radio TV desde la calle Juárez Esquina con Hermedegildo Galeana, 16 horas, participación musical de Alejo Carmona y Grupo Excelencia Musical, 17, 30 horas, procesión hacia la parroquia de San Francisco de Asís, 18 horas, misa solemne y coronación de la Virgen Santa Cecilia, 20 horas, grandioso baile con la presentación estelar del Grupo Orión, alternado con el Grupo Impacto 45 en la calle Juárez, esquina con Hermedegildo Galeana.